¡Vamos, Edito! Ya, seguro el crédito, ahí se la edita, ahora. Pero para, te pegarán a mano, para. ¡Eh! Este te lo juego yo en el YouTube, ¿eh? ¡Y vida, party, baby! Me deseas saber lo que se vea. ¡Venga! ¡Venga, ya está, ya está bien! ¡Ábreme la puerta de aquel lado!